¡Gracias! Toma asiento. ¡Ay! Este Jeremy tan proper y tan... ¡Mirá! Yo te dejo que decirte, Jeremy, que la primera vez que estuvimos aquí, que ya oficialmente pues hacías entrada a Telemundo, aquel Facebook, pero fue una cosa de esas entrevistas que el Facebook se desborda y los mensajes de bienvenida, que... Oye, tú has conectado con la gente súper rápido, todo el mundo te quiere. ¡Sí! Esas doñitas son fieles. Digo, igual esas doñitas, cuando uno mete las patas, son las primeras que... Pero lo hacen con cariño y con amor. Y a ese público es que nos debemos y gracias a ellos es que estamos aquí, ¿verdad? Porque si no, no sintonizamos. Y yo le digo ahorita, Jeremy, ¿y qué edad tú tienes? Me dice, 26 y soltero. Pero no era para que lo dijera. Ay, no era para que lo dijera, me caso en nada. Tienes que decirme el disclaimer, pero no lo digas. Mira, Jeremy, pero ya, ¿cómo van los asuntos del amor, no? ¿Están muy de lleno el trabajo? Sí, estamos enfocándonos en esto y tenemos un equipo de trabajo excelente. De verdad que no me puedo quejar. Eso es así. Vamos hasta la comunicación y yo dije, bueno, quizás es toda una señal. Y ahí, cuando fui bien a la presión... O sea, que... Bueno, y atención a todos. Hoy en el comedor tenemos ravioli con galletas y bolsitas de leche. Sí, sí, sí. Sí, porque yo empecé con el vasito, después la bolsita de leche, que muchas veces... Y ahí mismo en el pan hacían maldades en el comedor. Sí, sí. O si lavaban a bicholes. Yo no lo hacía, pero sí. ¿Qué pasaba? Pero lo veí y después... Calladita. Mira, Jeremy, pero qué bueno que te has podido desarrollar en lo que te apasiona, en lo que te gusta. Oye, sé que yo te veo como más fuerte. Pues tú crees. Sí, como que tú empezaste aquí más flaquito y estás como ahora más. Pues yo pensaría que... Ah, contento de tenerte a ti, pues viceversa. O sea, es maravilloso tu talento. Gracias. La manera en que te proyectas esa primera vez ahí anclando. ¿Cómo estaban esos nervios? Pero es una manera que nunca yo creo... Bueno, la compañera Clorina del Soto... Uno se consuela de muchas maneras. Jamás pensé que iba a ser tan rápido. Qué bien, pero lo has hecho extraordinariamente bien. Gracias. Estamos bien contentos. Mañana tengo un reto con Gato. Hoy día en Puerto Rico, Gato va a ser ejercicio. Ahora yo estoy... Y yo lo voy a ver y a escuchar. Por eso, pero entonces quiero que desde ya... Pues dígate... Que si eres... Como tú siempre estás acostumbrado a hacer las preguntas, párate. Sí, pero dale break, porque es que Jeremy... No, Jeremy es una persona que va con calma. Él no está ahí este... No, no es fácil. No es fácil nada. Así que esto, apúntamelo ahí. Apúntamelo ahí, porque mañana vamos entonces a poner... Cuando estemos en la celebración a las 12. Jeremy te... Más como para... Tú sabes como para... ¿Eres Team quién? Team quién? Alexandra. Ahí está. Jeremy, muchas cosas buenas.